Mike Towers, nigga, sí, man Se pasan roncándome, se pasan fronteándome Se pasan roncándome, se pasan fronteándome Pues digan qué vamos a hacer, ey Si están puestos pa' guerrear, ey O si se van a esconder, ey Pero a mí me tienen que matar, ey Digan qué vamos a hacer, ey Que estoy puestos pa' guerrear, ey O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar, me tienen que matar Y yo sigo aquí, yo sigo aquí, sigo aquí Ninguno puede tumbarme Y yo sigo aquí, yo sigo aquí, sigo aquí El bicho tienen que mamarme Se pasan hablando con los astros pa' robarme las señales Pero a mi flow nunca le sale, ey Caminando con dos carros en los pedales Se viran Flow Ray Charlie Y yo me esté rating Flow Ray González Pero a mi manera pa' la calle de Sabio Vega Sonando en todas las barberías y todas las bodegas Dicen como este cabrón todo lo pega Aprendí que los hermanos son hermanos y los colegas son colegas Por eso con ustedes no me mezclo Hablan de ser reales y nunca dan el ejemplo Los más maleantes y terminan en el templo Aquí no hay miedo ni con los temblores tiemblo Digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Mamá bicho, a mí me tienen que matar Me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Si estoy puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Digan si somos o no somos No me gusta estar neutral La presión se siente a la que voy a entrar Yo no soy de aparentar Si fantameas de una te van a orientar Arrima chavo y mami me voy a conectar Yo no patrocino las guerras Pero a ninguno se la niego A mí tienen que matar Me si resucito cabrón Pues nos matamos de nuevo En el cielo o en el infierno nos vemos Ellos se mueren solo Al ver el éxito ajeno Sigo en la mía, no me he ido Traficando el maleanteo por tu oído Hablen claro, vamos a guerrear Yo no me cohibo Sus putas brincando en mis bichos Y ellos brincando de corrillo Por el volumen Porque ahora mismo está escuchando los elegidos Bad Bunny My towels Cause some have bars And some have flow We We got both You You ain't got shit Motherfucker